¿Qué, ya nos vamos o qué? ¿Ya nos vamos? Estamos hasta nuestra madre, güey. ¿Cómo que estás hasta la madre? Estamos hasta nuestra madre. Tío, tío, ¿me vas a llevar al cuarto? ¿A cuál cuarto? A mi habitación. ¿Me vas a llevar? ¿Eh? Mira la, ahí está de borracha. ¿Qué pasó, tío? ¿Me vas a llevar al cuarto ya a dormir? Claro, claro, tío. ¿Dónde andabas, cabrón? Estoy trayendo a mi jefa para acá. ¿Dónde está tu mamá? ¿Pero dónde andaba? Nos fuimos al cuarto. ¿Y se regresó? Sí, ya me le dije, vamos, tú allá. Ahí tú escuchamos, está gritando de César. Por favor, una Coca-Cola. ¿Llega tu madre Coca-Cola? Traigo la botella. No, ella ya va a la alberca, mira. Almada, nos vamos. Almada, ¿nos vamos a la alberca o qué? No, mi mata pasiones, no importa. No, 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 no. Cuatro, dos, de la mañana, cinco, cincuenta y seis años. Oye, ¿entonces somos los últimos? Oye, la que ha chorado, hermano. Oye, ¿cuántas veces te has desvelado en una arrollada? La casa de citas floreadas. ¿En serio? No, no, era ahí y yo. ¿Eres de carrera larga? No, primero. Hasta ahorita te reconozco. Oye, pero tu poquita está muy poquita. Ya me han dicho. No, no, no.